Los equipos de las categorías infantil y Benjamín del Atletic de Coim han recibido sus trofeos por finalizar la competición como campeones de liga. Un acto que motiva a los jóvenes a continuar practicando deporte, en esta ocasión el fútbol. Hemos logrado mantener el primer puesto, había partidos más complicados, unos más fáciles, al final hemos luchado y hemos conseguido ser campeones. Aquí estábamos invictos en caza y lo estamos ganando todo, pero llegó después el ronda que estaba ganando a todos los de arriba y nos empataron y ahí ya empezamos a decaer, pero después nos levantamos y seguimos ganando. Subimos a tercera andaluza infantil, nosotros ya somos cadetes todos, pero subimos a tercera y el grupo que viene por abajo de infantil ve a ver lo que pasa. Además de iniciarse en la competición, en estas categorías inferiores, el objetivo es que los jóvenes realicen alguna actividad física y se diviertan, adquiriendo los valores del deporte. Al final de cuentas los que estamos aquí para que disfruten y vayan mejorando futbolísticamente y personalmente, el objetivo es en primer lugar y si a partir de ahí ganamos también, pues bienvenido sea. La entrega de trofeos estuvo a cargo de la Federación Andaluza de Fútbol y el Área de Deportes del Ayuntamiento de Coín. Lo importante en las edades tempranas y en las edades de estos pequeños es la formación en el deporte, la educación y bueno, inculcar esos valores que tan importantes son en el mundo del deporte, pero siempre y como a todos nos gusta, nos gusta ganar y a ellos les gusta ganar y han ganado.